¿Qué es el presupuesto anual? Tenemos que recordar que el municipio no tenía, el último presupuesto vigente era el del año 2022, es decir que no podía prorrogarse, entendemos que Nación va a prorrogar porque no existen pautas económicas para fijarlo, nosotros confiamos, hemos hecho un trabajo de ingeniería, confiamos en que la situación del país se estabilice y en la medida en que eso suceda, el presupuesto nos va a poder permitir cumplir con todas las expectativas, con todo el proyecto que se apruebe. ¿En términos generales qué contempla el presupuesto en cuanto a agrogación, qué número maneja el municipio? Los números son variables, en puntual, el presupuesto es amplio, es grande, se ha establecido una pauta de un 200% teniendo en cuenta la inflación acumulada y la proyección en la inflación que hay. Y prevé fundamentalmente, además de garantizar el pago del sueldo del personal de planta permanente del municipio y de los gastos corrientes, sigue una fuerte inversión en obra pública y en servicios públicos. Que ya se viene viendo con la contratación de camiones compactadores, la renovación de los contratos de los camiones caja abierta, la posibilidad de adquirir herramientas indumentarias de seguridad y todos los elementos necesarios para poder brindar al vecino de Rawson luminarias, de todo. Así que, bueno, eso es básicamente. Y respecto a la ordenanza tributaria con el contexto del país que decía, y esta emergencia, ¿va a haber un aumento importante en las tasas municipales? ¿Es necesario ese incremento? Sí, 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 por la situación que existe, pues, volvemos a decir, estábamos desfasados más de un año, hay un aumento del 110%, pero también se aprueba un régimen de moratoria para todos aquellos contribuyentes que estén en deuda a diciembre del 2023, es decir, que pueden adecuarse a ese régimen de moratoria. Muy bien, llegó.